somos tuquilla perú en vivo y en directo desde el distrito de acoya y ahora en la pista de baile el sector norte de pachamara verde de dios la fuerza de baile la piedra es una masa la piedra es en luz en luz y ahora en la pista ahora en la pista en la pista en la pista se puede tener un orden Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el respaldo musical de la Gran Banda, super sonora de Coina. Y el campeón de la Pechabara. Ahí está. Y ya está. Solo muy especial para Ericka Rivera. Buena, Buena, Buena Erika. Buena Erika. Solo muy especial para ti. Solo para Giovanna Chávez. Buena, Giovanna. Solo para Yolita. Abanto, Buena Erika. 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 Bueno, ahí son Y por acá los lunes Por engaño Las clases Pachamariano ¡Eh, espectaculares! Mucho público, mucho público Buena, primo Buena, buena Mucho público En vivo Buena tarde Buena tarde Luego para Sofía Inga Buena Sofía Inga Buena Sofía Inga Pues lo voy a empezar Para Edwin Esteban Buena Siempre Para Coya Perú Estamos observando La presentación Del sector norte De Pachamara Y el respaldo musical De la gran banda Super Buena Buena Tío Ahí está el pasito Eso es espectacular Saludos para Arranos Bueno, Arranos Un saludo para mi hija Que está en España Giovanna Pizarro Oca Bueno, y tal Saludos a España Saludos a España Saludos a España Somos Tuquilla Perú En vivo Y en directo En el distrito de Coya Ahí está Ahí está El gastro Ahí está Un pasito Ahí está Muy bien Muy bien Estilo Música Saludos a España Música ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.